Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campos López. Pues muchas gracias, presidente. Señorías, buenas tardes a todos y a todas. Y buenas tardes también a ustedes, señor consejero, en esta primera pregunta que le hago en esta comisión. Bueno, preguntar en la comisión por la situación de una especie amenazada en nuestra comunidad suele ser un tema recurrente, pero no es recurrente, ni mucho menos, consejero, la labor que realizan los técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y los técnicos de la propia consejería en cuanto a la recuperación y a la conservación de los espacios y los ecosistemas más vulnerables de Andalucía. Ya lo hemos visto aquí en otras ocasiones. La educación, la concienciación y la acción directa, y la acción también indirecta, son las bases de una política medioambiental acertada. Y en muchas ocasiones, además, los consejeros pasan años o pasan décadas antes de ver los resultados. Por ello, las políticas medioambientales deben ser muy responsables, como lo es la de su consejería, señor fiscal. Y precisamente por responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista, le queremos preguntar hoy por la situación actual del buitre negro en nuestra comunidad. Y es que el descenso de individuos y parejas reproductoras en Andalucía comenzó en los años 60, pero llegó a una situación realmente alarmante durante los años 80 y durante los años 90 del pasado siglo, siendo considerada en nuestra comunidad una especie en peligro de extinción. Tal y como puso en evidencia la propia Consejería de Medio Ambiente, se detectaron los principales peligros para esta especie, que además eran compartidos por otras especies, como el quebrantahueso o la limoche. Así, el primer peligro que se detectó fue precisamente el envenenamiento. En segundo lugar, se detectó la destrucción del hábitat, el natural, el mediterráneo, un ecosistema riquísimo a nivel mundial que tenemos en nuestra comunidad. Y en tercer lugar, se detectó la sustitución de la masa forestal mediterránea por las coníferas y por los eucaliptos, especialmente en las provincias de Huelva, Sevilla e incluso en la provincia de Jaén. Y las molestias derivadas también por la explotación de la madera en estos mismos espacios. Y por último, y no menos importante, la escasez de comida en los muladares tradicionales, el abandono en la ganadería de dehesas, las colisiones con los tendidos eléctricos y también con los aerogeneradores, y lo que es mucho peor aún, en algunos casos, incluso la persecución directa de esta especie. Sin embargo, consejeros, sabemos que las políticas puestas en marcha por su consejería, por su gabinete, en colaboración con la sociedad civil y con las asociaciones para la defensa del medio ambiente andaluz, están dando resultados muy satisfactorios. Cuando preparaba yo esta pregunta, desde la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas, desde SEICE, se felicitaban por el aumento de parejas reproductoras de buitre negro y de otras especies carroñeras y también de otras rapaces. Y me pedían que les trasladase a usted, consejero, la felicitación, a la vez que continuase desde la consejería con las políticas para el uso de los muladares tradicionales y también la vigilancia intensiva en cuanto a los venenos. Por eso le quiero preguntar yo hoy, consejero, cuál es la situación real del buitre negro en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Capón López. Tiene la palabra el señor consejero. Muy bien. Lo primero que quiero decir es que el buitre negro forma parte de un grupo selecto de aves que están caracterizados como de los más importantes del mundo y que mueven a miles de ornitólogos de Europa a visitar Andalucía solamente para poder fotografiarlo o para poder verlo. Luego, más allá de la importancia ambiental que tiene, que es la principal, por supuesto, hay que dar al esfuerzo que hace la Junta de Andalucía por mejorar la situación de esta aves, bueno, pues este punto de vista porque yo creo que conviene y porque además esto hace que se vea pues con mayor simpatía por parte de la ciudadanía, es decir, que juega un importante papel en el ámbito del turismo ornitológico. Bien, la situación es afortunadamente positiva. En el año 2002 se puso en marcha el programa de conservación del buitre negro que contaba entonces con un censo de 210 parejas, las cuales en dicho año ofrecieron una cifra de 182 puestas confirmadas. Quince años después, los esfuerzos realizados por el Gobierno andaluz han conseguido doblar estos números hasta alcanzar 366 puestas de un total de 398 parejas en 2016, 37 más que en el año anterior. En la temporada de cría de este año, las parejas anidantes de este ave se han distribuido de la siguiente forma. 134 parejas en Huelva, 118 en Sevilla, 79 en Jaén y 67 en Córdoba. La temporada se cierra con 192 pollos nacidos durante una primavera anormalmente lluviosa en Sierra Morena que ha mermado en cierto grado las expectativas que se tenían para este año, que eran superiores a estos datos. En términos absolutos, 2016 ha sido el segundo año que más se ha reproducido la población regional desde que hay datos a comienzos de los 70, precisamente por detrás de 2015, con 199 pollos. Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, desde que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puso en marcha este programa de conservación, su situación ha evolucionado favorablemente año a año. En el año 2010 se consiguió rebajar su categoría de amenaza pasando de en peligro de extinción a vulnerable en Andalucía. En el presente año se han censado 565 individuos maduros, número que se aleja del umbral de los 250 que marca el riesgo de desaparición en la comunidad. Gran parte del éxito se debe a la lucha contra la causa más importante en su mortalidad, el veneno. La Estrategia Autonómica para la Erradicación del Uso Ilegal de Cebos Envenenados ha reducido esta causa de muerte en casi un 80% desde el año 2007, aunque tristemente a algún quedan desalmados que siembran el campo de veneno para que mueran buitres negros, leonados, quebrantahuesos y otras rapaces. Cazadores y ganaderos juegan un papel esencial para solucionar el problema, motivo por el cual la Estrategia desarrolla sesiones de trabajo con personas de ambos colectivos. Otras actuaciones importantes son la reducción de molestias en las áreas de reproducción, la reconstrucción de nidos y la instalación de nidales artificiales, el rescate de huevos, de pollos huérfanos abandonados, de ejemplares recuperables, la reducción del riesgo de colisión con tendidos eléctricos y el marcaje con GPS para facilitar su seguimiento de los ejemplares. Además, y finalmente, desde la puesta en marcha de esta iniciativa han participado más de 31.000 niños en las campañas divulgativas sobre el buitre negro, lo cual, bueno, pues nos hace ser optimistas con el futuro de la especie. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta.